Buenas noches a los presentes y a los que desde las redes sociales nos siguen de Panamá para el mundo. Nos ven también en el interior, en la comarca, en provincia y nos están viendo en otros países. Yo hice todo mi esfuerzo para que ustedes también nos vieran, porque eso es importante. Ahora, para el detalle del programa, le doy la palabra a la coordinadora de Aguadulce de Cocle, del programa sociocultural Siembra de Lectores, la poeta Aura Méndez de Canova. Adelante, Aurita. Buenas noches. Damos inicio a programas literarios Noche Milenio, del programa Siembra de Lectores. Bueno, hoy el 25 de abril celebramos el Día del Escritor. Ellos son como una lluvia de polen que dispersan las abejas y que reproducen semilleros de lectores a través de la tinta y contribuyen a la identidad o memoria de los pueblos. Felicidades a todos los escritores siempre lectores y a todos los escritores panameños y lo que hacen en el oficio literario. Continuamos. Tenemos una acotación sobre el placer de la lectura por nuestra novelita Rosmery Tappi. Yo hoy, a diferencia de otros meses, no tengo el comentario de un libro, sino unas reflexiones sobre el impacto de la tecnología en la lectura. Los libros electrónicos. En la era digital, la tecnología ha transformado drásticamente la forma en que interactuamos con la lectura. Los libros electrónicos, una innovación que nos pareció futurista, ahora se ha convertido en una herramienta común para los amantes de la lectura de todo el mundo, sobre todo de los niños y jóvenes. El impacto de los libros electrónicos en mi experiencia de lectura tiene sus ventajas y algunas preocupaciones comunes. Los libros electrónicos han revolucionado la forma en que accedemos al contenido literario, con la capacidad de almacenar miles de libros en diferentes dispositivos. Llevar una biblioteca entera en la palma de la mano se ha vuelto una realidad. Yo tengo una biblioteca de 9.940 libros en la palma de mi mano. ¿Cuándo pensamos que esto podía pasar? La comodidad y la accesibilidad que nos ofrecen los libros electrónicos. Ha cambiado la dinámica de la lectura moderna, permitiendo a los lectores disfrutar de sus libros favoritos en cualquier momento y lugar. El escritor hace un lanzamiento y en segundos estamos leyendo su libro. ¡Qué maravilla! Además, su costo es más económico. Las ventajas de los libros electrónicos. Accesibilidad, portabilidad. Una de las mayores ventajas del libro es su portabilidad. Con el dispositivo electrónico podemos llevar miles de libros en una tablet, en una memoria, sin peso. Yo me acuerdo cuando yo leía los libros de Ken Follett. Yo casi no los podía sostener. Mil páginas, mil doscientas páginas. Esto facilita la lectura en los viajes, en los transportes públicos, en la comodidad del hogar. Recuerdo cuando yo viajaba de Chitrea a Panamá, yo traía una maleta nada más para los libros. Es una cosa impresionante. La facilidad de acceso. Con los libros electrónicos, encontrar y adquirir un título nuevo es más fácil que nunca. Plataformas como Hotmart, Amazon Kindle, Apple Books, Google Play, Book, ofrecen una amplia variedad de opciones para comprar libros, incluso libros gratuitos. Además, la capacidad de buscar y descargar de inmediato. Elimina la espera y la visita física a la librería. Tú llegas a una librería y después de haber empezado un mes y dices, se me acabaron. La adaptabilidad personalización. Los libros electrónicos ofrecen la experiencia de lectura altamente adaptable. Los lectores pueden ajustar el tamaño y estilo de la fuente, cambiar el brillo de la pantalla, utilizar funciones de marcadores y notas para personalizar su experiencia de lectura. Además, la capacidad de buscar palabras claves, acceder a diccionarios integrados, facilita la comprensión, hechos históricos, los subrayas, te lleva directamente al Internet y tú sabes cuál es el contexto de la novela. Sostenibilidad y conservación. Al eliminar la necesidad de imprimir libros de papel, los libros electrónicos tienen un impacto ambiental significativo. La reducción del consumo de papel, la energía requerida para la fabricación y distribución de libros físicos contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la reducción de los residuos. Además, los libros electrónicos no se deterioran con el tiempo, como me ha pasado a mí que esos libros todos contaminados porque se mojaron, se deterioraron. Eso es un desastre. La innovación y la tecnología, los avances en la tecnología continúan mejorando la experiencia de la lectura digital. Desde pantallas de alta resolución, protección para la vista, hasta dispositivos con capacidad de leer. Mi tableta me lee cuando estoy cansada. Esto, mire, no tengo que suspender la lectura. Impacto en la promoción de la lectura. Los libros electrónicos han desempañado un papel crucial para la promoción de la lectura, especialmente en las nuevas generaciones. La familiaridad de los niños y los jóvenes con la tecnología los hace más propenso a adoptar los libros electrónicos como una forma de consumo literario. Además, la capacidad de acceder a libros en dispositivos móviles. Los niños leen el celular. Tanto es así que yo cuando hago la promoción pongo la tableta y el celular. Ellos lo ajustan. Es una maravilla tener un acceso ilimitado a bibliotecas. Todos los libros que quiera tener. No tiene que botar libros porque se deterioraron. Los libros se han transformado en la forma que interactuamos, ofreciendo alternativas poco tradicionales. Si bien es cierto, algunas personas aún prefieren la sensación tangible del libro impreso, no se puede negar el impacto positivo de los libros electrónicos que han tenido en la promoción de la lectura y la difusión de la era digital. El libro digital cuesta la mitad del libro físico. Al ofrecer esta portabilidad, accesibilidad, sostenibilidad, innovación tecnológica y una mayor promoción de la lectura, los libros electrónicos continúan siendo una herramienta invaluable para los amantes de la lectura en todo el mundo. Su influencia seguirá siendo significativa. A medida que la tecnología continúa evolucionando, la lectura digital se consolide como una parte integral de nuestra experiencia. Muchos dicen, no puede ser, no podemos seguir con esto, pero les voy a decir, para que el libro, el niño esté chateando, es mejor que esté leyendo un libro en el celular. Ellos saben cómo ajustar la luz, cómo poner la letra. El mundo cambió. Miren, yo hice una investigación. El 30% de las personas del mundo ya consumen libros digitales. En Panamá estamos en el 3%, 3 al 4%. Pero eso va a crecer. Apenas saltemos esa brecha digital. Adelante ahorita con el programa. Bueno, continuamos. Interesante, Roger, el tema. Tenemos una acotación sobre el escritor boliviano Edmundo Paz Soldán, el escritor del mes, por la profesora Sonia Grego Ramos. Muy buenas noches a todos. Aquí tengo alguna nota biográfica. Edmundo Paz Soldán es un escritor boliviano que nació en Cochabamba en 1967. Pertenece a la corriente narrativa latinoamericana que se caracteriza por describir el escenario real y registrar a través de la literatura las influencias de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en el paisaje urbano del continente. Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Alabama, Francisville, realizó un doctorado en lengua y literatura hispana. Además de escribir libros, es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Edmundo Paz Soldán, novelista, ensayista, crítico y creador de cuentos, algunos de sus libros, Las Máscaras de la Nada, su primera recopilación de cuentos, Amores Imperfectos, Día de Papel, su primera novela, Alrededor de la Torre, La Materia del Deseo, El Delirio de Turinda, La Narrativa de la Nación Enferma y otro mucho otro más. Se confiesa ser admirador de Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Franz Kafka, entre otros grandes escritores. A nivel internacional, podemos destacar el prestidioso premio Juan Rulfo y el Premio Nacional de Novela en Bolivia. Bueno, gracias Sonia, buen escritor del mes. Continuamos. Nuestro agradecimiento a nuestra fundadora, la novelista Romerita Apia, por todo el apoyo decidido a los lectores Milenium, con 22 años de lectura aquí en Aguadulce y Otras Fronteras, y toda su logística cibernética y más. Gracias, Ros, por todo el apoyo. Continuamos con la Coral Milenium. Doctor Herrera. Muy buenas noches. Antes que todo, primero, nuevamente felicidades a los escritores del grupo, en el Día del Escritor. Nuevamente un abrazo y felicidades por estar siempre brindándonos cosas tan hermosas. Entonces, en la Coral Milenium, esto acabo de leer, estoy un poco emocionado también porque es uno de mis poemas favoritos siempre. Nocturna Rosario por el poeta Manuel Acuña. Y es uno, vuelvo y repito, es un fragmento solamente, pero es uno de mis poemas favoritos de todos los tiempos. Así que, un placer enorme para mí poder ver en esta Coral este fragmento del poema. Sigo adelante entonces con Nocturna Rosario por Manuel Acuña. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos. Comprendo que tus ojos no me he de ver jamás. Y te amo. Y en mis locos y ardientes desvaríos. Bendigo tus desdenes. Adoro tus desvíos. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. A veces pienso en darte mi eterna despedida, ahorrarte mis recuerdos y hundirte en mi pasión. Mas si es en vano todo y el alma no te olvida. ¿Qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? Y luego que ya estaba, concluido tu santuario, tu lámpara encendida, tu velo en el altar. El sol de la mañana, detrás del campanario, chispeando las antorchas y humeando el incensario. Y abierta allá a lo lejos, la puerta del hogar. Qué hermoso hubiera sido vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre y amándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos una sola alma, los dos un solo pecho. Y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Continuamos, muy lindo poema. La doctora María Teresa Montejo. Gracias, señora Aurita. Y después la profesora Berlí de León. Perfecto. Resignación también del poeta Mario Acuña. Del libro de la vida, la que escribimos hoy es la última hoja. En el sepulcro de la fe perdida, enterremos también nuestra congoja. Y ya que el cielo nos concede que este de nuestros males el postero sea, para que el alma a descansar se apreste, aunque la última lágrima nos cueste. Y después, cuando el ángel del olvido, que guarda el recuerdo adolorido, de tantas ilusiones hechas trizas y de tanto placer desvanecido, dejemos los espacios y volvamos a la tranquila vida de la tierra, ya que la noche del dolor temprana se avanza hasta nosotros y nos cierra los dulces horizontes del mañana. Dejemos los espacios y si quieres que hagamos ensayando nuestro aliento, un nuevo viaje a esa región bendita, cuyo solo recuerdo resucita. Al cadáver del alma, al sentimiento, lancémonos entonces a este mundo. Muchas gracias. A una flor, ando tu broche apenas entre vía, para aspirar la dicha y el contento. Te doblas ya cansada y sin aliento, te entregas al dolor y a la agonía. ¿No ves acaso que esta sombra impía, que enegrece el azul del firmamento, no ves tan solo que al soplar del viento, dejará ver el nuevo día. Resucita y levántate. Aún no llega la hora de que el fondo de tu broche desca vida al pensar de que te doblegas. Injusto para el sol es tu reproche, que esta sombra que pasa y que te ciega es una sombra, pero aún no es la noche. Gracias. Con el poeta mexicano Manuel Acuña, poeta romántico de todos los tiempos. Soneto. Porque dejaste el mundo en dolores, buscando en otro cielo la alegría. Aquí se nace, solo dura un día, entre sombras y temores. Porque en pos de otro mundo y de otras flores, abandonaste esta región sombría, donde tu alma gigante se sentía, condenada, continuo, sin sabores. Yo vengo a decir enhorabuena, al mandarte la eterna despedida, qué dolor el corazón me llena. Que aquel cruel y muy triste, tu partida, si la vida a los goces es ajena, mejor es el sepulcro que la vida. Manuel Acuña. Continuamos con la sección de literatura ecológica, la cotación mensual del ingeniero y lector Kervin Fernández. Buenas noches. Hoy tengo una locución al mes de la tierra, es abril. Empiezo con cinco poemas de reflexión y conexión con la madre tierra. En el susurro del viento, la madre tierra habla, su voz eterna y sabia nos guía y orienta. En el río que fluye, su energía palpita, la vida se agita, en su curso continúa. En el bosque frondoso, la madre tierra danza, su esencia se expande, en cada hoja reposa. El día mundial de la tierra tiene la intención de hacernos conscientes de la manera que estamos afectando nuestro entorno y de casos como el calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos que influyen en millones de personas con sucesos provocando por la forma negligente con la que manejamos nuestro ambiente y que pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. Además, esta fecha se ha establecido para alentar a todas las entidades nacionales e internacionales a convocar y organizar actividades relacionadas con el cuidado y mantenimiento de la naturaleza, entendiendo que la salud de nuestros ecosistemas depende directamente de la salud de nuestro planeta y sus habitantes y que restaurar a aquellos que están dañando ayudará a acabar con la pobreza y cambiar el cambio climático y prevenir una extracción masiva. Por lo tanto, la celebración del Día Mundial de la Tierra nos llama a establecer como sociedad un giro hacia una economía más sostenible y circular que funcione tanto para la humanidad como para el planeta. Gracias. Muy bien. Estamos en el mes de la Tierra. Excelente tema. Continuamos entonces. Vamos con los libros comentados. Tenemos aquí a la escritora Gilma Zuleka Castro de De León. Adelante, por ser a Gilma. Buenas noches. Llevo años interesada en el tema de salud, nutrición, a raíz del cáncer gástrico de mi esposo. Mi esposo hace 16 años vive sin su estómago. Y es un reto diario que me ha llevado a indagar, preguntar, leer, producir. Muchos de los productos que consumimos en casa, inspirada en esta situación, escribí mi libro La Reina del Hogar y la marca de mis productos de conserva, sin conservantes, sin gluten y sin azúcar. Una amiga muy apreciada, la licenciada Isabel González Trejos, me ofreció el libro Resetea a tus destinos. Ella, en su viaje familiar por Argentina, pensó en mí y me trajo un detalle valiosísimo para el resto de mi vida. Gracias, amiga. Este tema es relacionado con los intestinos. Que crea tus intestinos en el nombre del libro, que leí hace poco, donde nos habla de que es un best-seller, donde habla de que toda enfermedad empieza en el intestino. Hipócrates, 460 años antes de que. El escritor y doctor Facundo Pereira, nació en Río Negro, Argentina, en 1960. Es médico especialista en gastrología, endoscopía digestiva y medicina interna. Es el creador del programa MCB-15, que fusiona la medicina tradicional con la medicina alternativa para recetar en 15 días el intestino con resultados asombrosos. El desarrollo del programa MCB-15 tiene sus orígenes en su padre, el doctor Juan Carlos Pereira, acerca del impacto de la alimentación y la salud digestiva en la salud general. Es un programa de medicina digestiva y bienestar en 15 días. Que a través de la adquisición de sus nuevos hábitos, permite promover una microbiota saludable y disminuir la inflamación del bajo grado, identificar y tratar intolerancias alimenticias, pero mejorando así los síntomas digestivos y extra digestivos, elevando la salud global. Existe un programa de B-15 en línea y comentario a través de Chupo en WhatsApp. Y consiste en llevar durante los 7 primeros días una fase de eliminación, alimentación de alimentos inflamatorios, sin gluten, azúcar y lácteos, tomando suplementos beneficiosos para el ordenador. El intestino consiste en el segundo cerebro, por sus conexiones neurotransmisoras. Tiene más neuronas que la esquina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. Por eso, desde unos años, muchos lo apodan el segundo cerebro. Es interesante saber pensar que la mayoría de la serotonina, hormona de la felicidad del cuerpo, se estima que un entorno al 80 o 90% se encuentra en el tracto gastrointestinal. Bien, disfruté este libro no solo por su contenido nutricional, sino por su interés personalizada y detallada de cada paciente, su humildad a compartir su sobreduría sin medidas, y por ser un manual sencillo y práctico para toda persona interesada en sanarse, es un instrumento más personalizado e integrativo en el supuesto propuesto por la gastroenterología clásica. Este es un libro 100% recomendado. No solo se recetea los intestinos, sino que se recetea su estilo de vida y el estado de salud integral. Es una historia de un antes y un después del receteo digestivo. Creo que me quedo corta y no le hago justicia a un genio como el doctor Facundo Pereira. Facundo Pereira nació en Río Negro, Argentina, en 1970. Es médico especialista en gastroenterología, endoscopía digestiva y medicina interna. Es el creador del programa MDB-15. Y finalmente puedo dar fe que esta propuesta es efectiva, ya que hace tres años inicié y probé el proceso de la desintoxicación y sané cinco de siete enfermedades importantes de mi vida, en la que estaba bajo medicamentos muy fuertes como Iversatán, también Tramadol o Tramal, y aún busco aplicar más de lo aprendido sobre el tema del estudio. Así que, bueno, gracias por su atención y feliz día del escritor Panamí. Gracias, profesora Gisla. Continuamos entonces con el cierre de la noche milenio con nuestra fundadora Rosemary Tapia. Bueno, una vez más le agradecemos a todos los presentes y a los que a través de las redes sociales nos siguen un mes más, hasta el próximo mes, con el cariño de siempre, de siembra de lectores, de la coordinadora de Peronomé, los miembros del círculo de lectores Milenio y su servidora Rosemary Tapia. Hasta siempre, un fuerte abrazo.